10 personas o entidades serán destacadas gracias a sus significativos aportes a la ciudad. Esta sesión de gala se celebra cada año por motivo del cumpleaños de Medellín y se le conoce como Condecoración Orquídea, Consejo de Medellín. La corporación creó por Acuerdo Municipal 39 de 1998 esta distinción para exaltar a personas, instituciones y entidades que fomenten la ciencia, la agroindustria, el deporte, la educación, la cultura, el desarrollo empresarial, la defensa de los animales y que mediante su labor realicen aportes a la ciudad y a la humanidad. Claro, es la oportunidad para invitar a todas las personas que sigan la transmisión del evento de entrega de la Condecoración Orquídea de esta versión 2023 que se llevará a cabo el jueves 9 de noviembre a partir de las 6 de la tarde y se transmitirá tanto por este canal, por Tele Medellín, como por las redes sociales del Consejo, nuestro canal de YouTube, Consejo de Medellín. La máxima distinción que otorga el Consejo de Medellín por el cumpleaños 348 de la ciudad es otorgado por un jurado independiente. Abrimos una convocatoria que acaba de finalizar mediante esa convocatoria tanto la comunidad en general porque cualquier persona puede postular sus candidatos, pero también los concejales desde su trabajo con las comunidades donde conocen este tipo de iniciativas y quieren abrirles ese espacio de resaltarlas y visibilizarlas, entonces las postulan y luego un jurado que no pertenece al Consejo, un jurado independiente compuesto por personalidades del sector educativo, del sector gremial, del sector empresarial, digamos se reúnen, evalúan esas postulaciones que para este año tuvimos un total de 40 postulaciones y escogen un ganador en cada categoría en caso de que lo consideren así o pues en otras oportunidades declaran alguna categoría de pronto desierta porque no hubo postulaciones o porque consideran que la persona o institución postulada no cumpla con los requisitos o haya sido reconocida en otra oportunidad porque la intención es darle la visibilidad a personas y instituciones que no hayan recibido esta distinción. No es una distinción más, es la exaltación a valores y actitud de trabajo colectivo por la ciudad que tanto amamos y que entre todos debemos cuidar. No te pierdas esta sesión especial a través de nuestras redes sociales y por Telemedellín y conoce los ganadores de esta importante distinción, porque el Consejo somos tú y yo.